La reforma laboral ya tiene aprobados 33 artículos, pero empresarios, académicos y expertos piensan que el monto económico no está para reformas que subirán el valor del empleo y afectarían sus esfuerzos de reactivación económica. Este lunes se realizará el segundo debate de reforma laboral en la plenaria de Cámara de Representantes. La iniciativa de 80 artículos ya contó con la aprobación de 33, entre ellos el inicio de la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche y no de las 9 como está actualmente, la limitación de los contratos a término fijo, cambios en empresas de servicios temporales, entre otros. Según los gremios de la producción, aunque el gobierno aseguró que la reforma fue consensuada, no fueron tenidos en cuenta para la construcción de la iniciativa. Nosotros hemos hecho esfuerzos por llevar diferentes propuestas a los congresistas, a las mesas de trabajo con el gobierno, pero sentimos que realmente estas propuestas no han sido escuchadas. Ojalá se pueda abrir los espacios, no hemos tenido esa oportunidad de poderlo hacer, esto ha sido una reforma que se ha presentado sin consenso. Para empresarios y académicos en medio de la actual coyuntura con el desempleo en 9.7%, según las más recientes cifras del DANE, se debería repensar la reforma laboral. Estamos viendo que esta reforma está limitando y desalentando las acciones para la creación de empleo. De hecho, podríamos decir que está perpetuando la informalidad. Es claro que el momento económico no es el más alentador para el empresariado y sobre todo la sumatoria de reformas en el entorno de las relaciones laborales. Los pequeños y medianos empresarios, que generan más del 70% de los empleos, manifestaron su preocupación por el aumento de los costos laborales que acarrearía la implementación de la reforma. Incluso advierten que algunas microempresas podrían desaparecer. Una economía que tiene hoy muchas falencias, muchas dificultades para ser sostenible en el tiempo. Los pequeños empresarios también manifestaron su preocupación por el artículo de la reforma que busca formalizar con un contrato a término fijo a los aprendices del SEMA. De hecho, hay quienes piensan que impactaría la generación de empleo. El tema de supervivencia empresarial. Si yo le voy a incrementar en este momento los costos a cualquier empresa, está en las condiciones actuales del mercado. Lo primero que va a hacer es ajustarse a las medidas y una forma de ajustarse es desacelerar la contratación. La progresividad en la implementación de la reforma en caso de ser aprobada, así como la evaluación de incentivos tributarios para ciertas contrataciones, son algunas de las recomendaciones de los expertos. El vocero de los empresarios Bruce McMaster dice que el gobierno no ha tenido una sola reunión para escuchar sus posiciones sobre la reforma laboral, pero en el Congreso recuerdan varias. Marta. Mónica, el hecho es que el proyecto que comenzará su segundo debate en los próximos días ya eliminó dos temas que le preocupaban a los empresarios y que tienen que ver con los derechos sindicales y colectivos de los trabajadores. Para este martes se tiene prevista la erradicación de la ponencia de la reforma laboral para segundo debate ante el Congreso de la República. La iniciativa de 86 artículos tendría pocas modificaciones frente al discutido en la legislatura pasada, pero dejará por fuera los capítulos de los derechos sindicales y colectivos. Para que no haya ninguna duda. Pese a las audiencias públicas para escuchar las preocupaciones de los diferentes sectores de la producción, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que los empresarios no han sido tenidos en cuenta. No hubo una sola reunión realmente con el sector empleador, los representantes de los empleadores, lo cual es un exabrupto, porque al final, por supuesto, después nos dicen que no estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo con muchas cosas y quizá tenemos otras propuestas, hemos presentado ya varias. Esta semana los industriales incluso presentarán una propuesta para su discusión. Esperamos que el Congreso, que el gobierno tengan de alguna forma la sabiduría de oír lo que muchos expresamos, entre otras cosas porque desde hace varios meses, ya casi dos años, se ha venido rompiendo, literalmente rompiendo, todo el ejercicio tripartito que Colombia traía por tantos años. El gobierno y algunos ponentes de la iniciativa aseguran que contrario a lo que dice la ANDI, los empresarios han sido escuchados, aunque no todas sus propuestas han sido acogidas en el texto. Me parece muy extraño porque yo he escuchado a Blue Sun Master en varias ocasiones en el Congreso de la República. Lo que a mí me preocupa es que los gremios y sectores de los grandes empresarios pretendan que la manera de sentirse escuchados es con proyectos de ley que le siguen quitando los derechos a los trabajadores. El pasado viernes se realizó otra audiencia pública en la que el Ministerio de Comercio pidió mejorar algunos artículos de la reforma para evitar afectaciones a las pequeñas y medianas empresas que generan más del 60% de los empleos. Costos asociados que la reforma podría traer a las MIPIMES y que pueden impactar en su crecimiento, en su competitividad y asimismo lo que varias personas han expresado en la generación de nuevos empleos que podría haberse afectado por la reforma. Creo que esos puntos hay que revisarlos. En la iniciativa que reanudará su discusión en el Congreso en los próximos días, se contempla que los contratos a término fijo no podrán durar más de cuatro años, la formalización de las madres comunitarias del ICBF y un límite de 12 horas extra diurnas o nocturnas por semana. A última hora y con 23 artículos menos, la reforma laboral se salvó en esta legislatura. Más allá de que los sindicatos consideren que con su articulado se pagaba una deuda histórica, los generadores de empleo se quejan de que si en la próxima legislatura se aprueba, impactaría la generación de nuevos trabajos. Mónica, académicos y gremios de las pequeñas y medianas empresas consideran que la remuneración de las horas extra y los salarios completos para practicantes en un contexto de crisis económica harían más lento el crecimiento del empleo en el país. La reforma laboral que logró ser aprobada en primer debate antes de terminar la legislatura del Congreso tuvo ajustes tras la eliminación de 23 artículos relacionados con el derecho colectivo. Mejoramiento de las condiciones laborales. Dentro del proyecto se contempla el pago de los sobrecargos nocturnos a partir de las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche como dice la regulación actual. En materia de contratación se contempla aumentar la indemnización por despido sin justa causa y define que el contrato laboral a término fijo podría darse hasta por 4 años. Si pasa ese término se consideraría indefinido. Hay que acabar con el carrusel que tienen los contratos temporales. A pesar del ajuste que tuvo la iniciativa los expertos y académicos advierten que incrementar los costos laborales podría generar efectos adversos en materia de formalización laboral, incluso desincentivar la inversión. Una de las decisiones que ha tomado la mayoría de los empresarios por el alto nivel de incertidumbre es precisamente no seguir invirtiendo. O sea, se han congelado, se han suspendido planes de expansión. La mayoría de estudios muestra que cuando hay mayores costos y mayores fricciones esto se genera a esos incentivos para la inversión. Y en un momento como el que estamos viviendo de desafíos económicos tan importantes, tan difíciles, pues un mensaje de una reforma laboral pues no es la mejor. Nos preocupa muchísimo que esto se convierta en un factor precisamente de deserción de las empresas o que no se quiera venir a Colombia a invertir precisamente por los costos laborales. Según los pequeños empresarios pagar al 100% a los aprendices del SENA podría reducir las oportunidades de práctica laborales por los sobrecostos que esto implicaría. Si vemos el impacto de ese cambio estaríamos hablando prácticamente de un pago actual de 975 mil pesos en promedio pasaría a un pago de 2 millones 20 mil pesos. O sea que en estructura de costos es bastante el cambio. La remuneración del jornal para trabajadores del campo, el aumento de la licencia de paternidad a seis semanas, la formalización del trabajo del hogar contemplado dentro de este proyecto de ley se podría tramitar sin necesidad de una reforma según los expertos.